Bienvenidos Metalheads, una semana más a Metalovision. Este programa viene cargado de mucho heavy metal y videoclips que harán las delicias de vuestros sentidos. Además, os traemos el primer sorteo de la temporada, que promete cargaros las pilas para que nunca dejéis de disfrutar con las novedades de Korn, Dream Theater, Koma, Patricia Tapia, Dunedain y muchos más. También hablamos esta semana con Pilar Rubio y con Perfect Smile. ¡Ah! Y os traemos una sorpresita del backend. ¿Estáis preparados? ¡Sí, pues comenzamos! ¡Metalheads! Ya tenemos el primer sorteo de la temporada de la mano de Rockstar. Si queréis tener las pilas cargadas estas navidades, sorteamos una caja de 24 latas de Rockstar original, con las que no podréis parar de hacer headbanging todas las navidades. Solo tenéis que entrar en nuestra web metalovision.tv y responder a la pregunta que os formulamos. Empezamos el programa con tres noticias rápidas pero intensas. La primera de ellas, un vídeo, el de Korn, se llama Santuari y sale de su último disco, The Path of Totality, que saldrá en las tiendas el próximo 6 de diciembre. Y ya está. ¿Ya? Pues sí que es corta la noticia. Yo tengo otra. Mike Portnoy, es batería de Dream Theater, tiene nuevo grupo y ya están mezclando su primer disco que saldrá para marzo. Y ya está. Hombre, no te pases. Al menos di el nombre del grupo, ¿no? Ah, sí. Era algo así como Flying Colors. En fin. Por otra parte, el día 29 de noviembre se pone a la venta lo último en Sociedad Alcohólica, Cadenas de Odio. Esta es la portada y ya está. Unidos por el metal, nacidos para luchar, con fuego en el corazón, tu misma sangre llevo yo. Y seguimos hablando de Zenobia y Dúnedain, ya que muchos metalheads recordarán la gran sonada gira conjunta que ambos grupos ofrecieron por toda España. Unidos por el metal, un pedazo de gira que ahora podéis volver a disfrutar. Exacto, porque tanto si fuiste de los afortunados que le vistes en directo, como si no, a partir del 5 de diciembre podréis llevaros a casa su DVD, que sale a la venta a través de Maldito Digital. Y continuamos con novedades de Dúnedain, ya que el próximo mes de enero verá a la luz su nuevo disco Magía. Magía. Magía es lo que voy a hacer contigo. Abra cadabra, quien la caga la paga. Magía es el nuevo disco de Dúnedain, que como bien ha dicho Thor, estará a la venta en el mes de enero. Pero dentro de muy poco, el 11 de diciembre, podréis escuchar un adelanto de la banda bullense. Eso sí, Metal Friends, estar muy atentos al grupo, porque dentro de muy poco comenzará la gira de presentación de su próximo álbum. Amigo, dame una razón. Grita que escuchen nuestra voz. Con tu grito en el cielo, hoy lucharemos. ¡Gracias! ¡Gracias! No ha terminado aún 2011 y ya os hablamos de las dos primeras confirmaciones de la Azkena Rock 2012. Son bestiales, Lainard Skyner y... ¡Black Sabbath! Así que, sincronizamos los relojes, hijos del metal. Vale. Os recordamos que las entradas estarán a la venta a partir del 24 de noviembre. Serán los primeros cabezas de cartel confirmados para esta nueva edición del festival, que se celebrará en Mendizabala de Vitoria entre el 14 y el 16 de junio. ¡Atentos a próximas confirmaciones! Y ahora, cambiando de tercio, queremos presentaros a alguien. ¡Un saludo para Metalovisión desde Metalhead! Efectivamente, es Pilar Rubio presentando Metalhead, su nueva tienda de ropa del metal. En Metalovisión nos fuimos el 11 del 11 de 2011 al Metal Room de Madrid y esto es lo que nos contó Pilar. Bueno, ahora aprovechando que tenemos a Pilar y a Noelia, contanos un poco cómo surgió la idea de crear Metalhead. No, esto no es algo nuevo, es algo que he hecho siempre. Desde que tenía 13 años me ha gustado transformar mis camisetas porque, como ya sabes, en el mundo del metal no hay mucha ropa de chica y siempre nos quedamos como a medias. No, los chicos saben que se arriesgan menos y evidentemente, como es algo que llevo yo y diseño yo e intento que yo me sienta a gusto con lo que hago, pues sí, hay más para chicas, pero evidentemente también diseñamos para chicos. Rebeca Saray, la fotógrafa, que parte de los diseños que veis, las fotos, son de Rebeca. Ella hace algunas camisetas que tienen fotos y las que son diseño de dibujo, las hacemos. Ha habido algún grupo de música que ya haya llevado nuestras camisetas. Y de repente aparece un correo de Tracy Gans. Y entonces ellos vienen en marzo con Elea Gans y quieren que Pilar le haga una entrevista para el blog y ponerse camisetas nuestras en el bolo que hacen aquí en Madrid. Intentamos cuidarlo todo al máximo. Yo creo que la marca por sí sola ya tiene un valor. Es que es Metalhead, sabes. Es lo que hemos querido transmitir. ¿Qué grupo o artista os gustaría que hagan una camiseta de Metalhead? Pero sobre todo Angusión. Hombre, te hace mucha ilusión, sobre todo cuando ves tu primera camiseta producida. La verdad que la ropa es genial, es preciosa. Ya, ya hemos visto que te ha gustado, ¿eh? Yo me he unido a la tribu de Metalhead, a la tribu de Metalhead y Metalhead. Metalhead, seguimos con el metalotrueque. Si os acordáis, el último metalotrueque que nos hizo fue nada más y nada menos que Tuomas, de Nightwish. Para la siguiente banda, esta es para ti. ¡Enjoy! Así que ahora, la siguiente, el heredar, el regalo que nos hizo Tuomas, va a ser Pilar Rubio, que te tocará cambiarlo por Gerardo. No sé qué quieres. ¡Eh! ¡Está tu humada y todo! ¡Piro! ¡Mmm! Pues es algo personal. ¿Algo personal? Es mucho cariño, ¿eh? Es mucho cariño, ¿eh? Es mucho cariño. Es mucho cariño, pero es una de mis pulseras. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Mira, esta que tiene metal, ¿eh? Lo tenéis, la pulsada de Metalhead de Pilar Rubio, a cambio de un pase para Disney World de Tuomas de Nightwish. No está nada mal, yo creo, el cambio, ¿no? Nos vamos ahora a Navarra, ya que Coma está de estreno. Cierto, estrena un nuevo videoclip, Idiotas, que pertenece a su último disco, La Maldición Divina, pero no solo eso. También tienen previstas varias fechas de concierto, pero eso se lo dejamos a Clau, nuestra chica del viento. Muchísimas gracias, chicos. Efectivamente, empezamos hoy la caña de la mano de Coma, que estarán el 10 de diciembre en Elizondo, Navarra. En enero podremos verle los días 14 en Bilbo y 21 en Donosti. Además, en el mes de febrero actuarán el día 18 en Madrid y el 25 en Gijón. Para acabar, el día 10 de marzo estarán en Alcira, Valencia. Y es todo por el momento, pero estad bien atentos ya que Coma planea una gira europea de lo que os mantendré bien informados. Cuidado. Hammerfall estarán el día 6 de diciembre en Barcelona, en la Sala Salamandra 1. El 7 en la Heineken, también llamada Marco Aldani, en Madrid, pero no os preocupéis Metalhead, que no os vamos a cortar vuestras melenas al viento. Hammerfall también actuarán el 8 en Sevilla, en la Sala Fanatic, y el 10 en Bilbao, en la Sala Santana 27. Por otra parte, Muspel estará en el día 2 de diciembre en Madrid, en la Sala Heineken. El 3 de diciembre en la Sala Fanatic de Sevilla. El día 5 en la XI de Valencia. El día 7 de diciembre estarán en la Sala Salamandra de Barcelona. Y el 9 de diciembre en la Coruña. Y ahora, vamos con unos clásicos que también descargarán su fuerza en nuestro país. Hablamos de Misfits, efectivamente, que estarán el miércoles 21 de febrero en la Sala Rasmatás 2 de Barcelona. El jueves 22 de febrero en la Sala Heineken de Madrid. Y el 23 de febrero en la Sala Q de Sevilla. Así que ya sabéis chicos, tened mucho cuidado esta semana con las lluvias de hachas que azotan nuestra península. Esquivadlas que podáis y disfrutad de los conciertos como Metalhead que sois. Porque el metal por donde pasa, arrasa. Y ahora, doy paso a Perfect Smile. Ya que después de la marcha de Nacho, tienen un nuevo vocalista. Chicos, pero dejemos que se presente el mismo. Hola, soy David, el nuevo cantante de Perfect Smile. Mando un saludo a toda la gente, a todos los seguidores de Metalovision. Y recordad, sonreír, mañana puede ser peor. Bueno, pues antes de estar en esta banda he tenido varios proyectos. Uno de ellos con mi hermano y con unos grandes amigos. Se llamaba Lai, el cual espero algún día volver a retomar. Antes de eso, otro proyecto hard rockero así se llamaba Legend. Con los cuales compartimos escenario con la banda con la que tuvimos el placer de compartir nuestro primer bolo con Perfect Smile. Y actualmente formo parte de la orquesta Kronos como cantante. Actualmente Russell Allen y Orlande son dos de mis principales influencias. El italiano Michele Lupi. El cantante de una banda, bueno, la banda en general, pero 3D Hero, me tienen loco últimamente. Es una banda espectacular que mezclan muchísimos estilos y muy bien. Por supuesto Dream Theater, me gusta mucho el Latin Jazz, cosa que quizás sea un poco más rara en un cantante de un grupo de ese estilo. Pero sí, soy fanático de Michel Camilo y de gente de ese estilo. Planeamos, estamos trabajando ya en los temas del segundo disco y bueno, la idea es a finales de este año ser posible volver a entrar en estudio para grabar el segundo EP. Con respecto a conciertos, en principio no tenemos nada cerrado. Bueno, estamos trabajando principalmente en el nuevo disco y bueno, queremos centrarnos. No estamos cerrados si sale ninguna cosa o si nos llama algún promotor o sale algún concierto a tocar. Principalmente si es fuera de Madrid, se está hablando de Guadalajara, se está hablando de Salamanca, pero en principio no hay ninguna fecha confirmada ni ninguna fecha cerrada. La canción, sorpresa se jodió el jarrón. Genialos Perfect Smile, pero volvamos al programa ya que os traemos una última noticia. Scott Ayan, guitarrista de Antrax, tendrá un papel en la serie The Walking Dead en su segunda temporada. Eso parece y lo más gracioso es que en su Twitter ha publicado que actuar como un no muerto era su sueño. Imagínate, como si la gente soñara aquí con convertirse en no muerto y como si eso fuera posible, ¿sabes? Es lo más fácil del mundo. Un no muerto, daría hasta miedo a respeto, si no fuera porque esas gilipolleces no existen. ¿Verdad, Zayk? Zayk. No, 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 no empecemos de nuevo, ¿vale? Que la vez que me convertiste en zombie no me hizo ni puta gracia. Que la sangre en el corsé sale fatal. Zayk. 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 Y cerramos el programa con Patricia Tapia. La que fuera voz feonina y mago de 12 edita su segundo trabajo de estudio de su proyecto Ki. Sale bajo el nombre de Irrompible y se compone de 12 temas. Lo que veis detrás es Vida en Ruinas, su primer single y... Oye, Torno, ¿no notas un poco rarillas a Zayk y a Banec? Bueno, ahora que lo dices, antes estaba comiendo Banec un gato muerto en el camerino, pero yo creía que era normal. Bueno, a ver, chicas, que tenemos que despedir el programa. Sí. Que... Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa aquí en metalovision.tv. Eh, ¿qué os pasa? ¡Joder, no! Gracias, gracias. Os quiero público, os quiero... Cerda, fucia. ¿Veas cuando me transforme? ¿En qué? Tres, dos. Transforme. ¿Cómo me mora ese nombre? ¡Berber hechos de acero! ¡Berber hechos de acero! ¡Berber hechos de acero! Balar pegados es bailar. Gracias, gracias. Os quiero público, os quiero... Gracias. Gracias por ver el video.